No, no. Sí, sí. Veamos la nota, van a ver. La refelicitan. Les mandan saludos. No mandan saludos a nosotros. Aguante el AM. Están felices de la vida, miren, miren. Fabián, Mica, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? Mica, ¿puede ser? No, no, no. Prefiero evitarlo. ¿Por qué? Porque estoy en un momento en familia, con amigos. Me está pasando bien, ¿no? Perfecto. Pero bueno, es hora de irme a dormir. Necesitabas este momento también. Sí. Igual, está Lucas Sol hace bastante. Bueno, sí, pero bueno, está con mi mamá. Bueno, Fabián, ¿cómo le están pasando? ¿Bien? Sí, bien, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cuánto se caen acá en Mar del Plata? Un par de días. Bueno, Fabián, veo que no tienen muchas ganas de hablar. Están en plan de descanso. No, estamos con la familia. Pero te tengo que preguntar por la noticia del casamiento de Nicole. No, no tengo nada que hablar. Estoy con mi familia. Gracias. Chau. ¿Igual es algo que te cayó bien? Mica, te pregunto vos por la noticia del casamiento de Nicole. No, ni voy a hablar, no me interesa. Cero, cero, cero. ¿Pensás que puede traer un poco de paz a la familia, buena onda? No voy a hablar de nada. Me imagino que ya lo sabían de antes ustedes. Ya lo sabían de antes. No, no, no voy a hablar, no voy a hablar. Aparte, la última no es un tema mío, no me interesa. Bueno, chau, perdón. Pará, dejáme, Fabián, preguntarte por algo que ella dijo al aire en su programa de televisión que le gustaría tener otro hijo. No, no tengo ganas de hablar. Gracias, estamos con la familia. Gracias, chau, chau. Bueno, felices, felices de la vida. Gracias por la buena onda, también tan difícil es parar de hablar dos minutos. Innecesario, me parece. Pero sabés que yo los bancos me caen... Aunque no quieran... Sí. Sí, yo también. La verdad, tengo excelente relación con los dos, con Fabián y con Mica. Pero dos minutos, aunque digan lo mismo, parados, tranquilos, chicos, no quiero hablar de esto, no es mi tema. Fue el estilo Nicole. Nicole hace lo mismo, yo los banco los chicos. No, son mal llegados. Fue el estilo Nicole, Ángel. Nicole hace lo mismo cuando los fueron a mí. Mirá, con decir hasta falsamente... Ay, que sea muy feliz hasta acordaste el tema. Yo no hablo del tema, no me corresponde. Siempre dice lo mismo Nicole. Nicole dice eso. Sí. Pero se frena y habla, ¿no es que va de las cámaras? Me parece que se pone de moda esto. No pasó nada tan trágico, ¿no? Claro, no era una pregunta tan... Ahora, ¿qué pasaba que no podían cruzar la calle? ¿Viste que daban vuelta en la misma esquina? Digo, no pueden cruzar. Porque cuando te ponés nervioso haces eso, ¿viste? Es que encima, Marixa, eso es ley. Cuando te querés escapar, te pasan todas. Claro. No encontrás el auto, no podés cruzar la calle. Pero es divertido. Te saluda la gente y el notario te sigue persiguiendo. Te tenés que divertir. Para nosotros ellos tienen una cara de culo... Ay, qué antipático. Hacen tanto por ser conocidos, porque realmente... No digo cubero porque era jugador de fútbol, pero la gente del medio hace tanto para ser conocidos. Y después cuando te siguen las cámaras... Es divertido. Un día lo podés hacer porque está buenísimo, ¿viste? Y a irte de un móvil. Hay cosas que son divertidas. Una vez en tu vida te tiene que pasar. Pero ya está, ya estamos grandes. Se nota el enojo ahí. A mí sí, más allá de la diversión, me parecen bastante maleducados con el cronista. En este caso es nuestro, pero podría ser cualquier otro programa que los hubiese embocado, ¿no? Porque es como decía Marixa, Mika empezó buscando las cámaras. Ahora que ya las tiene, tiene estas actitudes que son contradictorias con lo que buscó. Y aparte, bueno, puede no querer hablar de cualquier tema, no digo nada. Pero si lo hiciera Nicole, estaría todo el mundo fulminándola porque tiene otro tipo de carácter. Y Cubero era futbolista, pero hasta Nicole no lo conocía nadie y se subió a toda después también. Y con Mika lo mismo. Y Mikaela siempre habló del tema y habló mucho de ella. Que está bien si no quiere hablar, pero hay otras maneras de decirlo. Porque ella siempre habló de Nicole. Se nota el enojo, se nota que se detestan. Mika siempre fue mala onda. En serio, no me digas. Per se era mala onda. Me acuerdo cuando no entró al Bailando, no sé si te acordás, Ángel, que hubo un problema por el cual ella no entró al Bailando y estaba refunfuñando por todos los programas donde iba. Te juro, siempre la vi refunfuñando a ella. No, y me acuerdo la última vez que estuvo Mika. Bueno, yo estuve en todos los Bailando que estuvo Mika. En el último vino Quilomberísima a matarse con Flor Peña, con Laurita. Ahí no tenía ningún tipo de inconveniente en hablar de cualquier cosa. Pero bueno, está bien, andás a ver si les pasa otra cosa, no sé, qué sé yo. Cosas que nos pasan a los programas todo el tiempo. Bueno, vamos a meternos en el tema.